¡Alteno Producciones! ¡Presenta! Una linda serenata de amor Porque estás llena de bondad y que por siempre vivirás Lodeada de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Hoy por tu cumpleaños solo quiero regalarte Una linda serenata de amor Que tengas un día feliz como nunca imaginaste Lleno de felicidad y paz Porque estás llena de bondad y que por siempre vivirás Lodeada de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Lodeada de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Al mediodía, a las doce, nos unimos en esta casa de Dios Elevando nuestras oraciones De acción de gracias De la hermana Mercedes Simona Palma Cano Que cumple hoy día quince años A todos Me pegaré a iglesia para celebrar Yo le conozco muchas bendiciones Y la familia hoy a presentar para poder acompañarle En la alegría de haber gozado de la tierra Ya muchos años Y de pura bendición de Dios Juntos, oh hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Y viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Juntos, oh hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor En el nombre del Padre Y en el nombre del Padre En el nombre del Padre La glasa de nuevo, el Señor Jesucristo El amor de Dios, mi propio Padre Dinhalten del Rey En el nombre del Padre En el nombre del Padre ofende fahrenheit Estamos en el alto escarabismo Cambiaditos, un abismo Igual para estudiar elimer Editados y limpiarnos en nuestra alma, en mi perdón a Dios, y en cada santa vida y para la comunidad, que se llama un pecado de Dios. Los santos de conocer, que somos nosotros, guárdiles, y les proporcionamos a Dios, y eso mancha nuestra alma, que sea Dios limpia su vida. Y dice que todo el día no es capaz. Por eso nos respondimos y lo pedimos en el perdón a Dios del pecado. Me conduzo a Dios todos poderosos, y ante todos los hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oficina. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María su prevención, a los santos de la iglesia. Los santos de los hermanos, que es la familia de Dios y el Cristo. Los santos poderosos, y ante todos los santos de nosotros, los santos de los santos de la iglesia. Los santos de los santos de la iglesia. Y con admirables, hoy día, nos concede la gracia, sobre el Jesucristo. La dama, cuanta bendición, se pita, Mercedes Simón. Me dice que un oficial. Me empieza a pasar siempre en la tránsula. Pero te vamos, porque es Cristo nuestro Señor. Porque es el caso de la Palabra de Dios. Historia de la profecía de Zacarías. Yo levanté los ojos, y tuve una visión. Había un hombre que tenía en la mano un acuerdo de medir. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió. Fue el día de Isabel, para ver cuánto tiempo tiene de alto y cuánto hablar. Mientras el ángel hablaba de mí, pasaba a mí. El ángel hablaba de mí, pasaba a mí. Otro ángel, se le salió a los impuestos de la iglesia. Pobre, ahora es el ángel de los santos de la iglesia. Pero sabré que la alta se va a estar abierta, por la gran cantidad de la alta se va a estar abierta. Y la gran cantidad de la alta se va a estar abierta. Yo se le pariera, por la que me decido. Una mujer de fuego, la de la patata. Te le desincolla, la de la patata. Grita de escumino, la de la patata. Esta lección. Contigo, yo tengo a habitar en medio de ti. Coráctelo del Señor. Aquel día, muchas naciones subirán al Señor. A ellas, serán un pueblo para ellos. Y habitarán en medio de ti. Palabra de Dios. Coráctelo del Señor. Palabra de Dios. Espíritu del Señor. Espíritu del Señor. Espíritu del Señor. Nación del San Evangelio, según San Lucas, gloria de Señor. Mientras todos admiraban por las cosas que hacía Jesucristo, Él le dijo a sus discípulos, escuchen bien esto que les digo. El Hijo de Dios va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían ni las palabras. Su sentido era de la resurrección. Y les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas. Y temían a interrogar a Jesús acerca de esto. Se hablaba de su pasión dolorosa. Yo me entregaría, sin embargo, sería para la salvación de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Canto jamás a ti, Señor. Llegué, oh Señor, mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor. Oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Señor, ¿por qué no cree el hombre en ti, si tú le das calor, si existe el cielo, el mar y el sol, tan solo tu amor. Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Estos dones que te presentamos por la salud de tu hermana Mercedes, para que tenga la gracia y camine siempre al encuentro con el Padre. Porque Jesucristo, nuestro Señor, se pone en ti. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Este es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente con su misericordia, redimiste el profundo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las luminaciones y timbras potestades. El cielo, su virtudes y los santos serafides celebran tu gloria. Unir su alegría, permite sus minas voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sal de las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. La función del Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. La muerte de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Toda acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, beba y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Bendito de nuestra, iniciamos tu muerte y programas, bendito de Dios. Señor mío y Dios mío. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del tiempo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación. Y te damos gracias, por ser bien servido en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, como el Papa Francisco Néstor Víctor Eduardo, y todos los patrículos de tu iglesia de la bendición por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, recordamos a los papás y a la hermana Meiseres, a Sion Palma, a su esposa Cárdenas, que posee el descanso eterno. Y que llamar a este mundo a su presencia, posee el que así como han compartido el amor de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ténganse y corre con nosotros. Derrama santa bendición a sus hermanas, Mercedes Simona Palma, que Dios es su cumpleaños. Jesucristo María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su castísimo esposo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porto. Y en cuanto a los tantos tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos siglos, y nos da alegría porque somos hijos de Dios, ahora digamos confiadamente, la oración que el mismo Cristo Jesús nos hizo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sed tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros te amamos a los que nos ofendemos. No déjeme la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los malos de Dios, y concedenos la paz en nuestros días, para que, y dado por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protege toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, y el poder y la gloria de tu siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tu que vives y reinas, por los siglos siglos, la paz del Señor, que siempre con ustedes. Dígense la paz fraterna. ¡Oh, cordero que del mundo, limpias toda iniquidad, que piedad en nuestras almas, y concedenos la paz! Hermanas, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, un servicio de pie, que es mi casa, una palabra tuya, la palabra tuya. Los que van a ser la reunión pueden acercarse, los que pueden sentarse, pueden acercarse. Amén. 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 Ha venido el Señor, a traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros nos está, tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi Señor, mi heredad, eres solo mi Dios, mi confianza en ti está, ha venido el Señor, al traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros nos está. Como busca a la sierva corriente de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío, y en el sed de Dios, del Dios mío. puestos en pie, se me hace la sierva, oye. Amén. invitados, con la palabra, con la sangre de Cristo, y con la palabra, bendicadora, bendice el Señor, a tu hija, Mercedes, para que pueda ser tu voluntad, y me merezca tener alegría, el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor, amén, el Señor es de ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo, decirles a ustedes, que permanezca para siempre, amén, glorificadas yo con nuestras vidas, hemos tenido esta Santa Misa, podemos ir en la paz del Señor. Amén. A nuestra madre, la Virgen María, que cuidó, el Hijo de Dios, y a sus hermanos protectores, hermanas, Mercedes Simón. Dios te salve María, y en la gracia, el Señor está contigo, bendita tu eres, y en el dolor de la vida, bendita tu eres, el Hijo de Dios, Santa María, === graphics earning is Wool, y el Señor está contigo, bendita tu23. Amén, que cantaba María, que matura que tu santo Dios, y en el cielo una voz repetía, Más que tú, sólo Dios, con torrentes de luz que te inunda, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circunda. Y hasta Dios complacido te ve, salve, salve, cantaba María, que en la oscura es que tú, sólo Dios, y en el cielo no vamos a creer, más que tú, sólo Dios, sólo Dios. Pues llamándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y tu espíritu arroba y exancha, tanta fe, tanto amor, tanta paz. Salve, salve, cantaba María, que en la oscura es que tú, sólo Dios, y en el cielo no vamos a creer, más que tú, sólo Dios, sólo Dios. Esta bonita canción, por tu cumpleaños, ¿sí? ¡A ver, sonríe! ¡Ay, a ver, está feliz! ¡Vamos con cariño! Señoras y señores, el mejor canto, que encanta, en esta noche de cumplanos para Coco Vargas, ¡Gloria para él! ¡Vamos con cariño! ¡Vamos con cariño! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva y que consejo! Hoy es el día de tu salto, hemos venido a saludarte, tus familiares y amigos, que lo cumplan muy felices. Hoy es el día de tu salto, hoy es el día de tu salto, hoy es el día de tu salto, hemos venido a saludarte, tus familiares y amigos, que lo cumplan muy felices. Hoy es el día de tu salto, 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 hoy es el día de ¡Aplauso, un aplauso! Hoy es el día de tu santo, hemos venido a saludarte Tus familiares y amigos, que lo cumplas muy felices Escucha Hoy es el día de tu santo, hemos venido a saludarte Tus familiares y amigos, que lo cumplas muy felices El día que tu naciste, diste alegría a los padres Eres la luz de la esperanza, hoy eres de la familia Todos nosotros te deseamos, que seas feliz en tu corazón Cantaremos, bailaremos, con alegría en tu día ¡Sí, señor! Después de tanto bailar, a tomar la sientecita A comer el café y el sol, que la fiesta seguirá Después de tanto bailar, a tomar la chicha y el botón A comer la bachamanca, que la fiesta vivirá ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es como ha sido el canto, pues, los hijos del niño! ¡Ki-ki! ¡Vai! ¡Ki-ki! ¡Vai! ¡Ki-ki! ¡Vai! ¡Ki-ki! ¡Dormen las palmas! Tengo el honor de poder dirigir a todos ustedes y cada uno En esta hermosa ceremonia Queremos, por favor, donita linda, acérquese Todos nos pongamos de pie Por favor, todos de pie ¿Listo? ¿Cómo estamos, vitalita? Señora Mercedes Simona Palma Cano Hacer una invitación al esposo, por favor Al señor Julio Valentín Morales Para poder pasar y saludar a todos estos hermosos invitados ¿No? Por favor La agarramos de la mano Y saludamos a todo este hermoso público presente A esta hermosa gente que ha venido Realmente para Felicitarles el día de hoy En este maravilloso día Muy bien Dado aquello Hacemos una invitación Al señor Edwin Valentín Palma Por favor, ¿dónde está el señor Edwin Valentín Palma? ¿El hijo mayor? ¿Se me colocó, por favor, adelante ¿Listo, papito? Queremos Quedernos un pequeño Discurso Unas palabras A nuestra mamita linda Que cumple años el día de hoy Así que el padre Primero el esfuerzo Nos dará unas pequeñas palabras Y de ahí Cinco mayor Y el resto de sus familiares Y amigos E hijos ¿No? A ver, papito linda Unas pequeñas palabras, por favor Para su amada esposa Señoras y señores Señoras y señores A esta vez Acá A todos Gracias por acompañar acá Acá decimos Amigos Y compadre Todos estamos acá Muchas gracias Un beso Gracias Gracias ¡Vuelve las palmas, por favor! ¡Vuelve las palmas! ¡Ay, ay, ay! Hacemos la invitación A la señora Carmen Valentina Palma También, por favor ¿Dónde está la señora Valentina? No, señora Carmen Por favor, acérquense A la señorita Tuya Valentina Palma Por favor Valentín Palma Disculpen Y al señor Rolando Valentín Palma ¡Ay! ¡Ay, vale! ¡Ay, Rolando! Muy bien Aquí tenemos A todos sus hijos Falta uno Y el señor Teodosio Valentín Palma ¿Se encuentra? Sí Más tarde va a llegar Más tarde va a llegar Entonces Llamamos a Su esposa Que se encuentra presente Representando Al señor Teodosio ¿Dónde está? Lice Lice Apolinaria Apolinario Perdón Lice Apolinario ¿Dónde está? ¿Se encuentra César Tío Está bien No se preocupe No se preocupe Queremos Dar el micrófono Al señor Rolando Valentín Palma Ahí está Muy bien Ahí está Y fuerte las palmas Para la señorita Eso Muy bien Representar al señor Teodosio Listo Queremos Darle el micrófono Para que dé Unas hermosas palabras A su queridísima madre A la señora Simona Que hoy cumpleaños Es un gran Más Señor Joven Rolando Disculpe Joven Rolando Unas palabras Buenas tardes Con todos Para mí es Una felicidad Una alegría Que mi mamá Esté cumpliendo Un año más de vida Y pues Agradecerles también Que ustedes Estén acá Familiares Vecinos Y Público en general Muchas gracias Por estar en este día Tan especial Y pues Espero que Podamos compartir Y podamos Pasar al menos Un rato Olvidando de todo Y pues Celebrarlo ¿No? Su cumpleaños Mamá Y de todas maneras Gracias Por estar acá Igual Mamá Feliz cumpleaños Te deseo Que lo pases Muy bonito Y pues Llenos de alegría ¿No? Juntamente con mis hermanos Y mis papás Muchas gracias Cuéntenas palmas Por favor Cuéntenas palmas Ahora sí Damos el pase A la señorita Artelia Valentín Palma Con estas hermosas palabras Seguro la verdad Buenas tardes con todos Primeramente Quiero dar gracias a Dios Porque me permite Tener a mi madre A mi lado Poder disfrutarla Día tras día Por su consejo Su cariño Su apoyo Y quisiera Desearle muchas felicidades Que Dios la bendiga Y que Le den muchísimos años Más de vida Y también agradecer A todos los familiares Vecinos Amigas Que estaban En estos momentos Acompañando a mi madre Por el cariño Que le tienen Y Nada más Simplemente decirle Muchas felicidades Gracias Por las palabras Muchas gracias Y aquí tenemos Las palabras De hecho Y ahora Si pasamos Con la esposa Del señor Teodosio Unas palabras Teodosio Primero Primero Agradecer a Dios Por este momento De reunión De unión De todos los familiares Amigos Vecinos Todos los presentes Que están aquí Desearle pues A mi suegra Que la pase bien Un feliz cumpleaños Que los años pasan Y no se repiten Pues mamá Esperamos a todo El público Que nos acompañe Hasta las últimas Consecuencias Gracias Pueden las manos Perrinas Palmas Muy bien Ahora si pasamos Con la señora Carmen Para aquí Palma Con su pequeñito El pequeñito No le da Sus palabras A ver Señora Carmen Con las palabras Por favor Bueno Buenas tardes Con todos Ante todo Agradecer a Dios En primer lugar Por tener a un A mi madre cerca Simplemente Decirle Feliz cumpleaños Mamita Te queremos mucho Y siempre Pues no Estar unidos Como familia que somos Y agradecer a todos Por estar presentes Gracias Gracias Muy bien Muy bien Ahora el hijo El hijo más querido Supongo yo No es mentira El hijo El primer hijo El señor Es mi paletín Palma Nos dará Unas hermosas palabras Con toda la virtud Y orgullo De su madre Termina Bueno Buenas tardes Con todos Familiares Amigos Vecinos Agradecer a Dios Por toda la cosa ¿No? Gracias Tengo el privilegio De tener a mi padre Y mi madre A mi lado Y Hoy está cumpliendo Un año más de vida Y Para eso Por todos los consejos Por todas las cosas Que nos ha dado Siempre nos ha unido La familia Siempre nos ha inculcado El respeto La humildad La humildad La sencillez Es que Cada persona De tener Y eso Comparto Con todos mis hermanos Con toda la familia Y Y hacer La vida Más fácil Vivir en unión Vivir en armonía Compartir lo que uno tiene Y Solamente Madre Feliz cumpleaños Mamita Tú sabes que Todos tus hijos Te queremos mucho Siempre vamos a estar a tu lado En lo malo En lo bueno Y Y a desear también Toda la familia Todas Todas las amistades Que A mi mamá Siempre Siempre Lo han querido Siempre lo han ofrecido Y Y vamos a servirnos Lo que Lo que Ha hecho mi mamá Y Y le iba a hablar Unos cuantos Tragos Todo Y El hecho es Pasarlo bien Y estar en familia Y Y gracias Por de las calmas Le agradecemos Unos cuantos Y un aplauso Muy bien Gracias Señora Mi reina El día de hoy Está cumpliendo años Y gracias a estos maravillosos Invitados Vamos a dar Algunas palabritas Sobre aquellos ¿No? ¿Algún voluntario Amigo Familia Que quiera dar una palabrita A nuestra compañera Por ahí? Oye ¿Cómo es? ¿Algún voluntario Por ahí? Sí ¿No se escondan? ¿O creo que son colados? Muy bien No se preocupen Mi reina va a bailar Un pequeño vals Algo raro Con sus hijitos Sus pequeños Todavía son No puede ser Sus hijos Claro Claro Que sí La reina Unas cuantas palabras De dos Gracias Muy bien Con su atención En este momento Nuestra compañera Simona Mercedes Para dar unas pequeñas palabras Les hace mucha atención Que les va a gustar Muy buenas tardes Con todos Familiares Un saludo para mi esposo Para mis hijos Para mis hijas Y para la nuera Nuera Y después las familiares Mis sobrinos Mi sobrina Mi comare Mis primos Mis primas Y más amigas También familiares Los que están acá Presentes Me están acompañando Gracias Agradezco mucho Lo que están acá En este mes Cumpleando Y después Compartimos Así que era poco Las comidas Lo que estoy preparando Lo que estoy preparando Lo que he hecho preparar Y al último Comenzamos Tomar Y bailar Y bailar Y bailar Hasta último Finales Gracias a todos Ustedes Esa es toda Mi palabra Y fuerte Y fuerte La palma Y fuerte La palma Gracias Mi padre Por hacer La palma Así que ya están Estimados invitados Que esta noche Tendremos full liberación Y full baila y gozadera Muy bien Hacemos full liberación Al hijo Menor Menor Primero Jovem Al jovencito Tomarle de la mano Por favor Vamos a hacer Un pequeño Balsesito Mientras vamos Departiendo Por ahí Nuestro A la pista De baile Adiós ¡Gracias! 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 F spans Esoo Fuerte fuerte, fuerte de las palmas Adelante Ya estamos repartiendo entonces Frithis todos los adictos no es el campeón venido por favor por la familia pero ahorita no, 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 no ya estamos en la mañana, en la mañana me hice bien y me voy a agradecer a todos los invitados el día de hoy me honra de estar aquí invitando a todos ustedes en este grupo fotográfico de la señora Tercez y una mando al galo así es ya estamos ya estamos todos ¿sí? por acá, por acá bueno gracias por la oportunidad pase de brindis pase de brindis por la salud por todo para mi mamita todos arriba arriba abajo al centro y adentro salud gracias por la salud por favor ponen las palmas eso muy bien como dice aquí va a aparecer el maestro ay 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 gracias señor en guanití palo por esas palabras ahora sí que todos conmigo junto a mí digan hijí las julas por las ungüedas hijí 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 por las fúglas hijí hijí pues soy de las palmas claro esto ahora sí Seguimos con las presentaciones, antes de ello, Najotito, por favor, Najotito, señor telegrafo, Najotito, por favor, con la mamita linda, señora Mercedes Simona Palo de Cato, todos por favor, con unas fuertes palmas, abrazarle, que vamos a caer, los aplausos a la señora Mercedes, señora Palo de Cato, fuerte de la calma, de eso sí, les salen feliz cumpleaños y éxitos en toda esta vida hermosa, presencia que usted ya ha hablado de esta gran familia, muy bien, por favor, con las palabras, felicitaciones a su mamita linda, señor Henry, bueno, solamente para felicitarlos nuevamente a mi mamá, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más años de vida, linda, yo sé que siempre Dios está contigo, y muchas bendiciones, feliz cumpleaños. Fuerte las palmas, por favor, fuerte las palmas, hacedlo así, fuerte las palmas. Ahora sí seguimos, con unas palabras de felicitaciones, de parte del gozo del junio, unas caritas de felicitaciones. Felicitaciones a su queridísima madre. Felicitaciones a su queridísima madre. Felicitaciones a su queridísima madre. Felicitaciones a su gran amor. Felicitaciones a su queridísima madre. 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 ¿Este la queridísima madre? le queremos mucho y que lo pasen muy bien, feliz cumpleaños Ayayay llega a la orquesta la sintonizada del ritmo y la melodía de ella señora Mercedes, suma de palmas de mi parte agradecerle su honrar de dirigir a todos de los invitados si, vamos, vamos a hablar su nieta, su queridísima nieta buenas tardes Ayayay con la vida de Reina buenas tardes por favor te voy a agradecer a todos de los invitados un aplauso un aplauso cuerdan las manos por favor y ahí agradezco por esas hermosas palabras yo amiguito, mujer y reina también de mi parte desearle un feliz cumpleaños desearle en esta vida que le vaya muy bien éxitos y salud sobre todo tiene una hermosa familia una gran familia de hecho y como digo no desearle nuevamente feliz cumpleaños y agradecer a todos los invitados por compartir estos momentos a la hora de esta taita de esta tarde y de esta noche muy bien cuerdas las palmas eso un aplauso con la versión de la historia de regalos no no una regalita por favor caballos cuerdas de regalos ayayayayayi un regalos... el nuevo vuelo de vino ¡Vamos! Por favor Por favor Vamos a empezar con si hay regalos, hay regalos ¡Vamos! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! Ajá en el seguimiento del paso con el policing del ritmo Para evitar lo que hay regalo ¡Ah, un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, tres, va! ¡Ale, tres, va! ¡Vamos, dos, cuatro, tres! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 отвologic. Gracias. Si no soy tuyo no soy de nadie hay de nadie ay de nadie. Amapolita, Amapolita Si no soy tuyo no soy de nadie, ay de nadie Con mi muerte, con mi ausencia, Amapolita estarás contenta Con mi muerte, con mi ausencia, Amapolita estarás contenta Amapolita estarás contenta Amapolita, Amapolita Si no soy tuyo no soy de nadie, ay de nadie Amapolita, Amapolita Si no soy tuyo no seré de nadie, ay de nadie Con mi muerte, con mi ausencia, Amapolita estarás contenta Con mi muerte, con mi ausencia, Amapolita estarás contenta Saca la piedra del río, saca la piedra del mar Que piedra tan revalosa que no me deja pasar Saca la piedra del río, saca la piedra del mar Que piedra tan revalosa que no me deja pasar Saca la piedra del río, saca la piedra del río, saca la piedra del río ¿Acaso con el amor se mantiene a la piedra del río, saca 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 la piedra del río Cuando me muere y deje este mundo No quiero llantos, no quiero coronar Para que llorar ni aparentar Estima que jamás me habrán tenido Nada de llanto ni de pesar Cántenme el guayno de la despedida Que con mi presencia habré infortunado Hoy que me voy lejos de aquí Quiero escuchar, salud, salud, cita La música indina que tanto he amado A mis amigos de corazón Con una gracia por favor les pido Si a mi me lo vio al de pedir Que no hayan penas rompan el silencio Si el compromiso los hace venir Cántenme versos de mi santa tierra Para al despedirme lejos de esta vida Así podré yo terminar Con esta vida valga que agobia De puros sentimientos, de puro sinsabor De puros sentimientos, de puro sinsabor A mis amigos de corazón Con una gracia por favor les pido Si a mi me lo vio al de pedir Que no hayan penas rompan el silencio Si el compromiso los hace venir Cántenme besos de mi santa tierra Para al despedirme lejos de esta vida Así podré yo terminar Con esta vida valga que agobia De puros sentimientos, de puro sinsabor Mientras yo viva me olvidarán Cuando me fuera me olvidarán Allí en mi tumba solo estaré Solo mi madre mirará llorar En esta vida nada es verdad Todo es impuro y falsedad Tienes dinero y te querrán Y si estás pobre ni te hablarán Vamos, Adilio Galván Gamarra Mercedes Huánuco Mientras yo viva me alabarán Cuando me fuera me olvidarán Allí en mi tumba solo estaré Solo mi madre mirará llorar En esta vida nada es verdad Todo es impuro y falsedad Tienes dinero y te querrán Y si estás pobre ni te hablarán Y si estás pobre ni te hablarán El mal paso que yo di Todo el mundo se admiró Como no me admiro yo Si otros hacen peor que yo El mal paso que yo di Todo el mundo se admiró Como no me admiro yo Si otros hacen peor que yo Todo se acabó Como todo se acabará En mi pecho no quedará La menor huella de nuestro amor Al fin todo se acabó Como todo se acabará En mi pecho no quedará La menor huella de nuestro amor La menor huella de nuestro amor ¡Oía! La menor huella de nuestro amor Por confiado te entregue Por confiado te entregue las llaves de mi corazón Quiero que me las devuelvas porque mañana me voy Por confiado te entregue Por confiado te entregue las llaves de mi corazón Por confiado te entregue las llaves de mi corazón El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por mi negra ¿A qué trompetista caerá? El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por mi chola ¿A qué tecladista caerá? ¿A qué tecladista caerá? Mueve la cintura Mueve la cintura El ciraquispe Walter Salazar Quispe El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por mi negra ¿A qué borrachito caerá? El hilo de mi destino ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por mi negra ¿A qué guitarrista caerá? ¿A dónde me llevará? Lo que siento es por mi negra Lo que siento es por mi negra ¿A qué tecladista caerá? Lo que siento es por mi negra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.